¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Dale a ver! ¡Para lo moja! ¡Para lo moja! ¡General! ¡Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? ¡¿Cuándo llegó? ¡Ya estoy! ¿Cuándo llegó? ¿De dónde viene? ¡Duro que se oiga! ¡Bolívar! ¡Tú no puedes morir! ¡Aleluya! ¡Y me muero! ¡Y un último deseo es ver la unión de la Gran Colombo! ¡Firma! 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 ¡María con permiso ahí para mí! ¡Por favor! ¡Firma! 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 Desde el 11 al 16 de diciembre la situación se hace más grave. No había esperanza de salvarla. Estás conversando con el doctor y él te explica la situación de Bolívar. Lo grave que está. Hablas de su enfermedad y de su consecuencia. La tuberculosis está muy avanzada. Bolívar por otro lado lucía cada día más pálido. Y esa toque inausable que ya no podía controlar. Y se hacía cada día más fuerte. Pero su cuerpo más pequeño. Desde el 17 de diciembre a la 1 de la tarde todo había terminado. En ese momento se acaba la biografía y comienza la historia. Tuvo que vestir ropa llena porque no tenía una camisa propia. Para ser enterrado. Su camisa estaba rota y el general Laurencio Sinti. Busca una de las suyas diciendo. Bolívar después de muerto no puede llevar ropa rota. El creador de las naciones, el héroe incomparable, el presidente de Colombia. No tenía como lo vistiera. Después de muerto fue acusado de un tirano, de explotador de armas. Ambicioso, de indigno de vivir en su propia patria. Pero no asusten el héroe. Qué grande era, Bolívar. Qué grande. Parece el frente. Habéis presenciado en el cuelgo para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. Él es, he trabajado con usted, defenciado. Sin él, abandonando mi fortuna y aún con la humildad. Me separé del mando cuando me percibí. Me desconfía de mí. Desde mi niña, los enemigos causaron de vuestra humanidad. Y usaron lo que es más sagrado. Mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de usted. Sí, mi perseguidora. Bienvenida, conducido a las cuentas de su fe. Yo los verbo.